Vamos a bailar, rica, rica, la joya Se llama rica, la joya, la joya Rica, la joya Saludos para Gemma Song Y G-G-G-G-Song Y todos los homestélicos Ya viene la fiesta madre querida Ya viene la fiesta del mole Y vamos al baile que da amarilla Allí tomaremos la bebida Para el famoso conejo Para el famoso conejo Y la organización Los Perros Lobos de San Francisco Fondos de Coraza Toda la familia Jiménez Organización Cinco llamas Cinco llamas San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco Un saludo El amo Pierna Rica Sí Lo quiero podcast Ya viene la fiesta, madre querida, y vamos al baile que da amarilla. Allí tomaremos buenas bebidas, y bailaremos de noche y día. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡San Gregorio! ¡San Gregorio! ¡San Gregorio! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Las mujeres lindas que bailan aquí, son María Teresa, Gloria y Beatriz. Los muchachos quieren bailar con ellas, porque son bonitas, preciosas y bellas. ¡Ahí está! ¡Buenos y no! ¡Gundia! ¡Gosa llamos allí! Llegaron las fienzas Para los cifres de San Marzón Toda la banda en Unión Americana Sente a la, sente a la